Armando Tejeda, secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, está muy optimista, pues una encuesta nacional que se dio a conocer coloca a su partido con el 25 por ciento de las preferencias al PRI con un 14 por ciento y a Morena con un 37 por ciento más 4 o 5 por ciento que le aportan los aliados. Por lo que habla Armando Tejeda de un empate en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dice que 30 distritos, el 10 por ciento de los distritos que se disputan, solamente 30, no están definidos, están en juego. En lo que se refiere a Michoacán, de 12 distritos electorales, asegura que PAN, PRI y PRD estarán ganando 10 de los 12 distritos. Ayer salió una encuesta nacional pública donde nos marca 25 puntos para el PAN, 14 para el PRI, 37 para Morena y sus aliados le incorporan 4 o 5, quiere decir que estamos empatados y 8 por ciento de indeciso. Más o menos en esos términos estamos a nivel nacional, o sea, un 10 por ciento está en juego, o sea, 30 distritos y lo demás está muy definido. Aquí en Michoacán le vamos a dar la vuelta a lo que tenemos, de los dos que tenemos y 10 de la alianza de Morena, lo vamos a hacer por lo menos al contrario. Estamos trabajando en los otros dos distritos para poder incorporar la fuerza que cada partido tiene, pero por lo menos les garantizamos 10 de la alianza Vapor México en Michoacán.